¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al nombre de Jesús! Amén, y tremendo de verdad, porque este tema yo sé que va a ser de mucha bendición, va a ser de mucha bendición para cada uno de los que están ahí conectados. Por eso compártelo en todos los lados, hasta en los grupos de WhatsApp, para que las personas puedan nutrirse de esta enseñanza que nos traen las pastoras del escenario de su vida. Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque sin palabra, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y también sabemos que no hay mayor palabra profética que la palabra de Dios. Amén, que es el mismo hablando. Y por eso vamos a ir a la escritura, antes de iniciar con el tema de este día, ¿verdad? Vamos a irnos a la escritura y vamos a leer en Mateo 25, del 1 al 13. Amén, gloria a Dios. Amén, con un amén. Amén. Estaremos leyendo. Amén. Amén. Sí, amén. Y la palabra dice así, sabemos que el tiempo aquí es corto. Amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gloria a Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Santo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Aleluya. Gloria al Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de ciertos digo, que no os conozco. Aleluya. Quiero decirle por último, que en el 13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, por la revelación que tú nos has dado con tu palabra. Oh, gloria a Jesús. Oh, Espíritu Santo, que seas tú ministrando. Y que seas de edificación para el pueblo, como fue para mi Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has pasado carbón encendido sobre mis labios, para que muera yo, y que no sea yo la que hable, sino tú al pueblo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la pregunta del mensaje? ¿Eres de los prudentes o de los insensatos? Santo. Porque en el pueblo de Dios podemos ver que habemos muchos prudentes, pero también habemos muchos insensatos. Santo, aleluya. Me entro, porque yo en un tiempo fui muy insensata. Santo, aleluya. Y nunca me avergonzaré de decirle. Me arrepiento de haber sido como era, pero me duele y me arrepiento porque dañé a muchas personas con mi testimonio, como cristiana o como evangélica. Entonces me duele. Cuando yo leí esta palabra, yo decía, Dios mío, estamos llenando. Si vemos, la parábola de la 10 virgen es alusivo, es un mensaje alusivo a los tiempos del evento que tendremos con la venida de Cristo. Así es. Con la segunda venida de Cristo. Y podemos ver que en ese tiempo, el esperar al esposo era un acontecimiento que había que prepararse, que las vígenes tenían que estar muy preparadas, que tenían que estar las doncellas muy bien para esperar al esposo. Es lo mismo como el pueblo de Dios tiene que estar preparando para ese acontecimiento, para ese evento cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Amén. Es una revelación que si nosotros no nos metemos bien en lo espiritual, no lo entendemos. Santo, aleluya. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios hoy? Gloria a Dios. Me gusta mucho cuando dice que aquí tenemos dos clases de personas que declaran que están esperando a su Señor. Se les llama las vírgenes porque profesan una fe pura y las lámparas representan la palabra de Dios. Guau, gloria a Dios. ¿O acaso no dice en Salmo 119.5, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Santo. ¿Y el aceite? Sabemos todo que el aceite representa la unción, que representa el Espíritu Santo de Dios. Sí. Y lo que más podemos ver en este tema, que las prudentes tenían llenas sus lámparas, estaban completas, rebozadas, porque ellas sabían lo que venían. Gloria a Dios. Pero aparte de eso tenían otra vasija llena. Guau. Con aceite de respuesta. Santo. Y la insensata no lo tenían. Oh, gloria a Dios. Y me cabe pensar eso, porque a veces decimos, sí, porque todos nos vamos a la insensata. No, yo no soy de la insensata. La insensata fallaron, la insensata no tuvieron, no fueron precavidas. Y esto por el estilo, pero lo grande del caso es que todas se durmieron. Santo. La palabra me dice aquí donde estamos leyendo, que todas se durmieron. Así es. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, que no fueron las insensatas solamente que se durmieron. Las prudentes también cabecearon y se durmieron. Ay, Santo. Esperando el Esposo, porque no sabíamos ni el tiempo ni la hora en que él iba a llegar. Así es. Bien lo dice la palabra. No estamos viviendo esos tiempos. Amén. No sabemos ni el tiempo ni la hora en que vamos a llegar. Y así mismo en nuestras congregaciones, en muchas iglesias, hay muchos cristianos. Aleluya. Prudentes que se están durmiendo. Ay, Santo. Gloria a Dios. Que están cabeceando. Pero, ¿qué sucede? Fueron precavidos. Aleluya. Aunque el Hijo del Hombre vino de repente, vino así, mismito, ¿verdad? Y vino lo imprevisto. Ellas fueron precavidas y tuvieron sus lámparas y tuvieron el sustituto para que cuando se estuviera apagando la lámpara, aleluya, mi alma te alaba, tener ahí su vasija para llenarla. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a las incensas? Ay, Santo. Entonces yo te pregunto a ti en este día. Gloria a Dios. ¿Tú estás velando? ¿Tú estás preparado? Santo. Aleluya. ¿Tú estás entendiendo que estás lleno de esa unción? Exacto. Porque hay algo, manito, que era lo que le decía a los varones allá afuera. Exacto. Hay algo que está pasando en el pueblo de Dios que estamos confundiendo unción con presencia. Guau. Dios mío. Y creemos que una persona que esté en un púlpito, que esté en un altar y que tenga mucha unción, que esté lleno de... Ah, ese hombre ha tenido presencia con el Señor. Dios mío. Hay muchos que van solamente con emoción, varón. Ay, Santo. Hay muchos que se están cabeceando y que están durmiendo y que tienen esa lámpara vacía. Ay, Santo. ¿Por qué le ha faltado tener una relación con el Señor? Gloria a Dios. Las prudentes, ¿por qué tuvieron la revelación de ser precavidas y tener esa vacía llena? Sí. Porque ellas tenían esa relación con el Padre y ellas sabían que tenían que estar precavidas. Que en cualquier momento él podía tardar porque no sabíamos ni el tiempo ni la hora. Gloria a Dios. Porque ni el Hijo del Hombre sabe el tiempo ni la hora en que vendrán. No. Solo el Padre. Aleluya. Y si tú no tienes una relación con el Señor, ¿cómo tú vas a saber? ¿Cómo tú vas a estar? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, dice el apóstol Pablo, que vendrán tiempos peligrosos. Gloria a Dios. ¿Cómo tú estás viviendo en esos tiempos peligrosos? Tú estás velando, como dice el Señor, como leímos en el versículo 13. Vela, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrán. Guau, Dios mío. Yo lo que quiero que tú entiendes en este momento, que estamos faltando, que tenemos que volver al principio. Así es. Tenemos que volver a tener esta presencia del Señor permanente. Amén. Que como dijo Moisés, a mí no me interesa que tú me enseñes a hablar. A mí no me enseñes, no me interesa que cuando tú me vayas a mandar, tú me digas qué tengo que hacer. A mí lo que me interesa es que si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Santo, gloria a Jesús. Por lo que estamos predicando, estamos llevando un evangelio, estamos llevando una palabra, parón. Estamos viviendo un cristianismo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Sin la presencia. Dios mío. Que estamos yendo nosotros primero. Aleluya, gloria a Dios. Muy fuerte. Antes que el Espíritu Santo esté ahí, antes que la presencia del Señor esté ahí. Muy fuerte, gloria a Dios. Que no tenemos ese tiempo de intimidad con el Señor. Santo, aleluya. O que vamos y nos arrodillamos y estamos delante del Señor, estamos en el altar. Ay, Señor, aleluya, gloria a Dios. Mira esto, pero solamente hablamos nosotros, no esperamos, no lo escuchamos. Santo. Eso le pasó a los insensatos. Dios mío. Los insensatos no escucharon. Wow. Y en el pueblo de Dios ahora mismo hay muchos insensatos. Muy fuerte. Como también hay muchos prudentes. Que aunque cabecearon, aunque se durmieron con la tardanza. Gloria a Dios. Tenían ahí a respuesta, estaban ahí. Mira, Señor, si tú crees que yo voy a cabecear, si tú crees que yo me voy a tambeler un poquitito. Yo tengo mi respuesta aquí. Santo. Yo tengo mi tiempo aquí. Bendito Dios. Porque hay otra cosa que creemos. Que la unción es transferible, varón. Ay. Y la unción es transferible. Ay, santo. La unción se busca. Dios. Estoy teniendo intimidad con el Padre. Amén. Estoy teniendo una presencia, estar en la presencia, estar ubicado en la presencia del Señor. ¿Cómo le dijeron las insensatas? Denos un poquito de la de nosotros, que el de nosotros se apagó. ¿Y qué le dieron la prudente? Pero si le damos a ustedes, no vamos a quedar ni ustedes ni yo. Al lado. Por ahora creemos. Yo voy donde ese varón. Ay, que el varón está aquí. Yo voy por ahí porque soy un hombre de Dios. Para que se me fegue esa unción que tiene. La unción hay que buscarla. Wow. Tú no sabes por los procesos que pasa ese varón de Dios para poder estar ahí. Dios mío. Santo. Porque queremos comernos el pastel. Aleluya. Pero no sabemos el proceso ni los condimentos que lleva el pastel. Ay. Ay, santo. Santo. Gloria a Dios. Muy fuerte. Entonces, eso es algo que yo quiero que el pueblo de Dios, yo soy un poquito muy, dirán, pero ya cada vez que vienes a tirarle al pueblo de Dios. Aleluya. Es que yo. Esa es la palabra. Me siento como extras. Gloria a Dios. Y me duele mi pueblo. Aleluya. Me duele el pueblo. Yo soy de las personas que yo entiendo, como hablábamos ahorita, Ibaro, que hay algo que me encanta de Ezra es que Ezra en ningún momento fue decirle, mire, yo pecaro, mire, hicieron esto, no. Ezra dijo, hemos pecado. Santo. Nosotros te hemos fallado. Aleluya. Ten misericordia de nosotros. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Reconocer. Amén. Gloria a Dios. No juzgar, no condenar. Aleluya. Al pueblo de Dios. Así es. Porque esa insensata mucho nosotros la hemos juzgado. Santo. Y nosotros mucho la hemos condenado. Amén. Pero habemos mucho insensato en el pueblo de Dios. Santo. Mucho insensato. Que si nos ponemos a buscar esta revelación de esta palabra y escudriñir verdaderamente la palabra, decir, wow, pero Señor, yo también fui una insensata. Santo. Gloria a Dios. O que no sabemos verdaderamente lo que representa el aceite. Santo. Cuando el Señor, ¿qué hizo el Señor cuando condugió a Aarón y a sus hijos? Lo consagró, lo apartó. Así es. Fue con aceite que lo ungió. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que estar en el centro que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el espíritu en la profecía de Zacarías. Como vemos, esto fue algo que yo estuve escribiendo acá, y yo a veces no entiendo bien. Cuando vemos, cuando él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor, de toda la tierra. Como nos dice en Zacarías 4, del 1 al 14. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que significan las dos ramas de olivo. Gloria a Dios. Pero a veces queremos hacer la cosa en la carne. Ahí salgo. Pero a veces queremos estar predicando en la carne. Muy fuerte. A veces queremos llevar un mensaje. Y por eso estamos dañando tanto al pueblo de Dios. ¿Cómo yo puedo decirle al pueblo de Dios? ¿Cómo yo puedo decirle a la congregación? Escudriñen la palabra. Busquen la palabra. Mediten la palabra. Busquen, levántense de madrugada a leer. Y yo no veo en ningún momento que yo me levante tampoco a escudriñar ni a buscar presencia. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No, es una guerrera, es una mujer de unción. Es una mujer que donde lleva, es un alboroto que se alma. Cuidado, varón. Cuidado, el Dios que yo conozco es un Dios de orden. Ay, santo. Y lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que establezca el orden en nuestra casa, en nuestra vida. Amén. Así es. En nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En Mateo 25, del 1 al 2, nos dice, Entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo, y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Santo. Vemos que todas las vírgenes tenían lámparas y vasijas para aceite. Parecía no haber diferencia entre ellas. Wow. Aleluya. Pero a veces creemos que hay diferencia en el pueblo de Dios. Santo, Dios mío. Y para el Señor todos somos iguales, ¿verdad? Amén. En Él no hay asesión de persona, me dice la palabra. Gloria a Dios. Para Él, el apóstol más grande, es como aquel que limpia y baja la iglesia. Así es. Bueno, a veces queremos tener diferencia. Oh, gloria a Dios. Y la palabra me dice, comienza, Mateo 25 comienza diciendo, que entonces el reino de los cielos será semejante. Santo. Semejante a diez vírgenes. Dios mío. Donde cinco fueron prudentes y cinco fueron insensatas. Insensatas. Donde cinco estaban llenas, con sus lámparas llenas, con aceite. Santo. O sea, que todas tenían la unción. Todos tenían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo que pasa es que muchos no supieron perseverar. Lo que pasa es que muchos no supieron mantenerlo lleno, la lámpara encendida. Aleluya. Santo. Es lo que sucede, que cinco no pudieron tener la lámpara encendida. Aleluya. ¿Cuántas diez vírgenes no hay en el pueblo de Dios? ¿Eh? ¿Cuántas cinco es prudente y cuántas cinco es insensata? Que se nos olvide mantener esa lámpara ardiendo. Aleluya. Manteniendo el altar con fuego. ¿Cómo le dijo el Señor a Moisés? Mantén el altar con fuego. Mantén la leña. Ponle leña al altar. Amén. Pero creemos que todo el día en Tito vamos a tener leña en el altar. Santo. O todo el día mirando la hermanita que está predicando con una falda gorda, con una falda larga, vamos a tener leña en el altar. Dios mío. O la que se pone ahora como parece una unción del cintillo. Santo. ¿Cómo así? Aleluya. O yo oigo y yo me quedo sorprendida con esto. Aleluya. Que ahora si tú te pones un cintillo, eso es pecado ante el Señor. Dios mío, padre. Tremendo. ¿Por qué no estamos viendo milagros sobrenaturales? Cuando el Dios que nosotros le servimos es el mismo Dios y ayer es el mismo Dios de hoy. Aleluya. ¿Por qué está pasando? Porque falta presencia. Porque falta unción. Porque queremos, creemos que una persona que se sube en un altar, que habla así en lengua y que ya está lleno, ya tiene presencia con el Señor. Y a veces quizás este niño le ha dicho al Señor buenos días. Aleluya. Ojo con eso. Así es. Ojo con lo que está pasando con el pueblo de Dios, con lo que estamos haciendo. Gloria a Dios, mi arma te alaba. Es importante resaltar que la clase representada por las vígenes sensatas no está formada por hipócritas. Era por hombres, por mujeres de Dios. Aleluya. Que aunque tenían su lámpara, no fueron sabias y no estuvieron en el mundo. Dios mío. Wow. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como ministro de la palabra de Dios, tenemos que hablar con el pueblo y decirle que Cristo viene. Amén. Que recuerde que Cristo viene. Gloria. Que no sabemos ni la hora, ni el tiempo, ni nada, pero recuerden que Cristo viene. Yo le digo siempre a los hermanos de la congregación, tenemos que vivir una vida como si Cristo viniera ahora mismo. Así es. Recordamos que estamos viviendo por gracia, estamos en tiempo de la gracia. Sí. Pero cuidado con esa gracia como la estamos usando. Ay, Dios mío. Tremendo. Cuidado como estamos usando esa gracia. Aleluya. En Cristo tenemos libertad, no libertinaje. Santo. Gloria a Dios. Así es. Estamos muy despreocupados, interesándonos en otras cosas. La palabra me dice, buscad el reino de Dios en su justicia primero y los demás vendrán por añadiduras. Estamos al revés, mi hermano varón. Santo. Estamos al revés porque estamos buscando las añadiduras primero y después el reino de Dios. Santo. ¿Y si Cristo viene ahí mismito? Ay, terrible. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Muy fuerte. Y ahí se ve que esas pobres insensatas no estaban en santidad, que la puerta fue cerrada. No. Por un descuido. Aleluya. Estamos descuidando demasiado el mundo espiritual, la vida espiritual. Gloria a Dios. Nos estamos llenando más de lo material, de lo artificial, de lo pasajero. Santo. Y no nos estamos metiendo a buscar revelación de Dios. Aleluya. Yo siempre voy a enamorarme de Daniel. Yo siempre decía que si yo estuviera, después que conocí verdaderamente, que como digo, que conocí al Señor verdaderamente, que de oído no había oído, que me enamoré verdaderamente de Cristo, que me llevó a un desierto para seducirme, para enamorarme. Después decía, yo quiero que mi hijo sea como Daniel. Dios mío. ¿Por qué? Porque Daniel buscó revelación del Señor. Amén. Estuvo sumergido en un mundo, estuvo sumergido y no se contaminó con la comida del rey. No. Pero nosotros los cristianos nos estamos contaminando demasiado. Ay, sal. En vez de llevar el reino de Dios al mundo, estamos llevando el mundo a las iglesias. Guau. Dios mío. Muy fuerte. Ojo. No es que yo soy... Ah, no, no, no. Yo simplemente estoy hablando de la palabra. Amén. Porque esto no es la vestimenta, esto es artificial. Es la palabra. Es la palabra que yo quiero. Aleluya. Es tu vestidura espiritual como está. Aleluya. Que solamente Dios que la conoce. Esto es una situación, esto es un problema tuyo con Dios, no es conmigo. Es un trato, porque Dios trata con el varón de una forma y conmigo trató de otra. Amén. Entonces yo no puedo juzgar al varón si se pone un pantalón tubito o apretado. Ey, Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Porque quizá el Señor no trató conmigo con eso. Así es. Quizá el Señor, mi debilidad quizá era otra. Guau. Lo que podía impedir que quizá yo entrara al reino de los cielos quizá era otra. Santo. Pero ¿qué está pasando? Nos estamos quedando simplemente muy descuidados, muy descuidados como la insensata y llegó el Rey entonces queremos salir corriendo a buscar más unción. Aleluya. A buscar más aceite como les pasó a ellas. Cuando ellas despertaron porque todas estaban durmiendo. Lo que yo quiero que ustedes me digan, entiendan, mi hermano, lo que yo quiero que ustedes entiendan, no sé si me cabe, no sé si que la revelación, no sé si me estoy dando a entender, es que todas se durmieron. Aleluya. Es que no había diferencia. Gloria a Dios. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? En que unas fueron precavidas, en que unas estuvieron manteniéndose ahí con su confianza en Dios. En que confiaron y supieron que de verdad es lo que dice la palabra que Cristo viene. Se prepararon. Se prepararon. Aleluya. Pero entonces muchos estamos viviendo un evangelio que Cristo viene y estamos como el mundo. Cristo viene pero no viene ahora. Aleluya. Y no nos estamos y nos dormimos pero si no estamos preparados se nos va a cerrar la puerta. Así es. Duele, varón, después de tú tanto tiempo en el evangelio, después de tú tanto tiempo sirviendo en la obra de Dios, que el Señor te diga, ay, mira, eso me dolió a mí. Yo le digo, ay, Señor, mira, yo no sé qué yo voy a hacer pero yo no creo que tú me digas eso. No los conozco. Como le digo así. Y Él respondió, de cierto hostigo que no los conozco. Aleluya. Duele que después de tanto tiempo predicando la palabra, que tú tanto tiempo en escenario llevando la palabra con una unción, haciendo milagros, tumbando gente, hablando en lengua y que el Señor te diga que no te conoce, que la puerta se cierre y el Señor te diga que no te conoce. Eso fue. Entonces, John, mi pregunta para finalizar. Gloria a Dios. Es, ¿eres de las prudentes o eres de los insensatos? Dios mío. ¿Qué estás haciendo tú para ser como las prudentes? Guau. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena o está llena pero no tiene respuesta? Dios mío. Santo. Porque déjame decirle que no sabemos ni el tiempo ni la hora de la venida del Señor y que Él puede tardar. Así es. Así es. Pero si tu lámpara nada más está llena con lo del momento, con lo que está ahí en la espera, tú te puedes dormir, te puedes cabecear, Él llegar y después tú salir a buscar más para llenarla y la puerta será cerrada. Así es. Tremendo. Dios le bendiga a mi hermano. Dios mío. Dios le guarde. Yo espero que esto ha sido de identificación como fue para mí. Yo solamente quiero que tú recuerdes y vuelvo y te hago la pregunta. ¿Eres de las prudentes o eres de los insensatos? Recuerda que Cristo viene pronto. Amén. Dios mío, Padre, este tema está tremendo de verdad, pastora, gloria al nombre de Jesús. Porque de verdad que habemos muchas personas dentro del Evangelio que tienen como que despertar. pero el problema analizando lo que la pastora ha enseñado hoy no está en simplemente despertar. El problema está en usted despertar en aquel día y no tener ese repuesto ahí. Así mismo. Y no estar preparado, gloria a Dios. Porque varón, es que hay algo, disculpe. No, no, sí. Es que a veces creemos que el carácter es interferible. Ahí sabe. Dios mío. A veces creemos que el carácter es interferible que yo puedo creer por usted. Ahí, ahí está. Ese es el problema que está pasando. Así es. Guau. ¿Qué pasó con las virgen? Le pasó eso mismo. Y disculpen que ya me cerraba. Pero ¿qué pasó con las virgen? Que todavía quedó un poquito. ¿Qué le dieron a ella? Denos un poquito de su aceite. Aleluya. Gloria a Dios. Que el de nosotros se nos terminó. Ahí sale. Pero ya vieron. Cuando iban todas juntas, porque iban todas juntas. Sí. Ellas tuvieron que ver que las demás llevaban vasijas. ¿Vasijas? Así es. Gloria a Dios. El carácter no es interferible. Nadie puede, ningún hombre puede recibir el espíritu por otro. Guau. Eso es tú con papá Dios. Amén. Yo no puedo, si tú no anhelas recibir el Espíritu Santo, si tú no anhelas ser bautizado por el Espíritu Santo, por más que yo ore por ti, no lo vas a decir. No lo vas a decir. Aleluya. Porque eso es cuestión de decisión, de tomar la decisión. Así es. Así es. Eso es cuestión de tener un encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Por eso Él no hizo libre el verdrío, porque Él no se impone. Amén. Así es. Entonces ya creían, no, y eso está pasando. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje del Evangelio. Aleluya. Entonces ve a eso que llegaron vociferando. Ya Cristo, llegó el Esposo, llegó el Esposo. Eso somos nosotros que estamos predicando el Evangelio. Salve. Eso somos nosotros que estamos llevando el Evangelio. Estamos haciendo lo que el Señor le está diciendo, le estamos diciendo a la gente, arrepiéntete que Cristo ven. Amén. Gloria a Dios. Que sin santidad entrarás al reino de los cielos. Oh, gloria a Jesús. Que esto no es por obra para que el Señor se gloríe. Porque hay mucha gente que tú le hablas de la palabra, no, pero yo hago el bien, yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo ayudo al que está, al que está, no tiene nada, yo hago esto, yo hago lo otro. El Señor me dice a mí en la palabra que esto es por gracia. No por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo podemos alcanzar la gracia? Hay santo. Aleluya. Hay un alto precio que pagar. Así es. Cristo pagó un alto precio en la cruz del Carvario por nosotros. Pues para nosotros ser merecedores de esa gracia tenemos un precio que pagar. Así es. Que no queremos pagarnos. No queremos negarnos a ese yo. Que es el peor enemigo que tenemos porque todos creemos que el enemigo es el diablo, el pobre diablo que todos lo metemos. Todo lo que nos pasa creemos que es él. Tremendo. Y no entendemos que el primer enemigo lo tenemos nosotros mismos, nuestro yo. Es la luz y la gran batalla que tenemos. Así es. Gloria a Dios. Entonces, yo no puedo, tú no puedes pretender que lo mismo que yo aporto, tú lo vas a aportar. Gloria a Dios. Si tú no lo buscas, si tú no buscas presencia. Así es. Es muy bueno que tú estás acostado en tu casa, durmiendo y pasaste la noche entera durmiendo y llorando por ti, intercediendo por ti. Yo quiero de lo que ese varón tiene. Yo quiero predicar como ese parador predica porque ahora mismo está viviendo eso en el pueblo de Dios. Sí. Hay gente que son imitadores como los líderes. Sí. Yo no sé si te recuerdas el líder Balaguer. Sí. Que yo veía mucha gente, yo tenía un compañero, un señor que trabajaba allá que él se ponía su sombrerito y todo esto igualito que Balaguer. Ay, santo. Dios mío. Y el mismo líder Leonel Fernández, mucha gente que habla como él. Oh, sí. De los seguidores de él. Eso es terrible. Y eso está pasando en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay gente que va y predica y se sube a un altar y predica igualito que el ministro tal que el ministro tal. Así es. Eso es terrible lo que está pasando. Y se nos olvida que la unción no es intransferible. Eso tú tienes que buscarlo. Eso es buscar presencia. Anoche yo estaba leyendo en la madrugada en la palabra y el Señor me llevó al pacto que Dios hizo con David. Gloria a Dios. Y lo que más me gustó, lo que más me encantó era que David le decía tú eres Dios soberano, tú eres el Señor, tú me has librado, tú has estado conmigo, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú me perdonaste, tú me limpiaste. Y le decía el profeta Samuel, pero Dios siempre ha estado con David. Y yo no subrayé que estaba en varios versículos y decía Dios siempre ha estado con David. Dios le dio la victoria a David. En toda guerra estuvo con él. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que su presencia esté siempre con nosotros. Que nosotros, no simplemente que el Señor nos instruya, que el Señor nos capacite, no. Gloria a Dios. ¿Quién era Gigi Ávila? Gigi Ávila no era un estudiado cuando él empezó a predicar. Yo conozco hombres y mujeres de Dios que no son estudiados, que quizás ni saben leer ni escribir bien, que firmen quizás con X. Y el Señor los usa. Porque esto es cuestión de tú buscar la presencia. Esto es cuestión de tú buscar tener esa llenura del Espíritu Santo. No es simplemente que el Señor te capacita. Moisés no le interesaba que Dios lo capacitara, que Dios le arreglara su voz para él hablar. A Moisés lo que le interesaba era que su presencia estuviera con él en todo momento. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que vivir como la vida imprudente con la presencia, con la unción del Señor y con la presencia de Dios todo el tiempo. Oh, gloria a Jesús. Pero eso es ayunando. Así es. Eso es orando. Daniel oraba tres veces al día. Aleluya. Y decimos que quizás tres veces al día, pero no era que era una oración de un minuto o dos minutos como hacemos mucho. Ah, no, yo oro tres veces al día como Daniel. Muy fuerte. ¿Ustedes creen que Daniel, el Señor iba a poner gracia en Daniel que a esos leones se les cayera la boca? Aleluya. Si Daniel oraba un media hora, cinco minutos. No. Era porque la presencia de Dios estaba con Daniel en todo momento. Amén. Estuvo con ellos en todo momento. Gloria a Dios. Nosotros sabemos dónde podemos contaminarlo. Sí. Nosotros sabemos dónde podemos caer. Así es. Y no nos preparamos, varón. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se preparó. Gloria a Dios. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar en eso. Está bien, dame tantos días comiendo legumbres y esto. Pero ellos se prepararon primero. Así es. Queremos revelación de la palabra, queremos interpretación de la palabra, pero no queremos ayunar, no queremos nada. Cuando Daniel oró y se metió y sumergió en oro y durante ese tiempo orando por el pueblo, entonces fue que el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, tú no entiendes ahora, pero el Señor escuchó tu oración desde el momento que tú te arrodillaste, pero ahora es que te voy a dar la interpretación de la palabra. Guau, gloria a Dios. ¿Qué está pasando? Santo, aleluya. ¿Por qué hay tantos insensatos en el pueblo de Dios? Tremendo, gloria a Jesús. ¿Por qué no queremos reconocer que estamos viviendo y somos unas virgenes insensatas, que no somos prudentes? Aleluya. Que la puerta se puede cerrar en cualquier momento y quedarnos afuera. Así es. Que el esposo puede llegar en cualquier momento y quedarnos afuera y lo peor es que nos digan no te conozco. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando? Yo recuerdo que aquella una vez que yo me aparté con el Señor, que el Señor me mostró una semilla de aguacate. Gloria a Dios, que cada vez que me recuerdo de eso. Una semilla de aguacate. Yo veía esa mano grande, esa mano grandota, grandota, grandota. Yo había leído hasta de Daniel en esos días, en esos tres días que tuve apartado. Y el Señor me mostraba esa mano grandota, 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 limpiando el aguacate. Yo soy contadora, yo no soy agrónoma, yo no soy agricultora. Soy hija de un agricultor. Pero yo no sé de eso. Y yo le decía, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Entonces veo, cuando voy a la lectura, yo quiero que tú me expliques, y no recuerdo si fue en Éxodo 21, yo no recuerdo, yo sé que era 21, que habla de cuando los líderes, para poder ser libres de la capacitación de los líderes, limpiándole y los sacerdotes y todo eso. Dije, ¿qué tú me dices todavía con eso? Aleluya, gloria a Dios. Cuando salgo de los tres días, voy al internet, voy a Google, Google que sabe todo, y digo, ¿qué significa para sembrar una semilla de aguacate que yo tengo que hacer para yo sembrar una mata de aguacate? Barón, el aguacate, para tú sembrar la semilla de aguacate, si la sembraste con la telita que tiene, que era lo que yo veía que le estaban quitando, se pudre. Santo. No fluye. Hay santo. Entonces, si tú estás sembrando con un corazón herido, sin buscar presencia del Señor, con dolor, con raíz de amargura, sin limpiarte, y estás predicando, y estás llevando la palabra, y estás haciendo, y eso, viviendo una vida de insensatez, como la insensata. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Estás sembrando una semilla que se va a podrir. Guau. Que no va a ser de cosechar, no va a ser limpio. Así es. Y yo quiero que entendamos que la palabra de Dios lo dice, el reino de Dios es semejante a la palabra de las diez vírgenes, las diez vírgenes prudentes y diez vírgenes sensatas. Guau. Lo mío. Eso es lo que tenemos que entender, como lo dice en Apocalipsis, y el que oye diga ven, y el que tiene se venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente, como dice en Apocalipsis 22.17. Dios mío, Padre. Tremendo, Pastora, Dios mío, Padre. Este tema está demasiado fuerte. La gloria es toda del Señor, pero es un tema que verdaderamente, en estos últimos tiempos, es necesario que la Iglesia del Señor lo escuche, y no solo lo escuche, sino que medite en Él. Porque Cristo viene, y ya está moviendo las señales, cumplirse una por una, de la que habla la Biblia, y hasta de la que no dice quizá la Biblia, que están profetizando los profetas de Dios, de verdad. Se están cumpliendo. Todas las señales de la Palabra de Dios se están cumpliendo. Cristo viene, mis hermanos. Tiene que, usted, si no se ha ordenado, Iglesia, le estamos hablando de la Iglesia, si usted no se ha ordenado, hermano cristiano, ordenemos nuestra vida con el Señor. Preparemos nuestra vida con el Señor. llenémonos de ese aceite, gloria a Dios, y busquemos aceite que sobre para... Que rebose. Sí. Como la viuda. Amén. Que era una sola vasija. Amén. Gloria a Dios. Sí, para que después no nos falte. Y no estemos que te hagan como los insensatos, pidiéndole porque no nos van a dar. Porque algo, y con esto ya lo voy a pasar a la pastora para que esté orando, algo que sucede es que en cada depósito vienen para un solo recipiente, para un recipiente especial. Así mismo. Y único. Y único. Pero creemos que no. Creemos que no. Creemos que... esa vino para eso. Amén. Pero creemos que no. Y queremos formarlo a nuestra manera. Y quitarle el deloto. Y quitarle el deloto. Ay, sin saber donde tú me sumergias otro. Ay, Dios, porque esto es más profundo. Por eso muy bien este segmento, conociendo el mundo espiritual. Para conocer el mundo espiritual tenemos que sumergernos en los secretos, sumergernos en la presencia del Señor y buscar de la presencia del Señor. Usted no va a entender ni qué está hablando esa negrita, ni qué está hablando esa loquita. Mira, a esa mujer le falta palabra, a esa mujer le falta Biblia. Vete a lo profundo, vete al mundo espiritual para que el Señor te revele lo que me reveló a mí con esta palabra. Lo que me reveló a mí con esta diez vírgenes. Dios mío. Lo que está pasando y lo que estaremos por venir. Porque los acordes te llamo de que las señales se están viendo pero no estamos haciendo nada por esas señales. Estamos viviendo una vida desordenada. Cuando al principio creó Dios a los cielos y la tierra y ordenó. Puso orden. Puso orden en los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias a mi Dios por la revelación que tú nos das, Señor. Gracias por este varón, Señor Jesús. Gracias por cada uno de los instructores de este segmento, Señor Padre Santo, llevando palabra, gloria a Dios, al pueblo de Dios. Llevando palabra para que no aleguen ignorancia. Aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. Para que no aleguemos ignorancia cuando el Señor diga no te conocemos. Para que no aleguemos ignorancia cuando el Señor cierra la puerta. Aleluya, estamos viviendo unos tiempos que la puerta será cerrada. Entonces, yo te pregunto una vez más, yo te pregunto una vez más, ¿eres de las insensatas o eres de los prudentes? Yo te pregunto una vez más, ¿qué estás haciendo tú? Estás llenando tu vasija, gloria a Dios, mi alma te alaba. O estás dejando tu vasija vacía, ¿eh? Estás dejando que se apague esa llama del Espíritu Santo en ti. Ay, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, que estemos latentes cada día más, recordando que tu venida se acerca. Sí, Señor. Que tu venida se acerca, que como dice el Padre de Gloria, Mateo 25, 13, que estemos pendientes de que velemos porque no sabemos ni el tiempo ni la hora en que tú vienes. Pero de que tú vienes, tú vienes, Señor. Que vivamos una vida contendiendo que cada día estemos preparados, que estemos entendiendo con esa parábola ahí. Porque por algo dice que es semejante el reino de Dios a las diez vírgenes prudentes y las diez vírgenes insensatas. Varón de Dios, sierva de Dios, varona de Dios, vuelvo y te hago la pregunta. ¿Eres de los insensatos o eres de los prudentes? Yo estaré orando por ti como estaré orando por cada uno de nosotros, como estaré orando por mí. Gracias. Para que el Señor nos revele en cuáles de los dos lugares estamos, en cuáles de los dos tiempos estamos, si estamos siendo insensatos o estamos siendo prudentes. Dios le bendiga y Dios me le guarde. Dios mío, tremendo, gloria a Dios, poderoso este tema y muy edificante para el pueblo de Dios. Alabanza al nombre de Cristo y no, también para todo aquel que lo pueda ver aún no sea cristiano todavía para que se aperciba de que Cristo viene y tiene que arreglar y preparar su vida con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Se despide de ustedes su hermano evangelista Félix Silverio y la pastora Darylin Vázquez. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom. Darylin Vázquez. Darylin Vázquez. Darylin Vázquez. Darylin Vázquez. Darylin Vázquez.